Se vive y se siente la tensión y el nerviosismo Los calladores están muy nerviosos, estamos muy cerca de la recta final Y todo, todo, todo puede pasar Falta poco tiempo para que llegue a la final, ¿tenés esperanza de retornar al equipo con la polera? Por supuesto, sigo entrenando, sigo intentando mejorar mis actividades físicas Así que estoy con la esperanza, espero que así sea y pueda estar en la final y ser el bicampeón ¿Cómo te gustaría volver? Solamente queda el destierro, porque va a faltar un hombre Va a haber un destierro siempre al final de toda la competencia Porque hay un espacio vacante de un hombre en el amarillo Y necesitamos detener a una mujer para así un hombre volver Los amarillos tienen bastante esperanza en el destierro Es más seguro que sí va a haber un destierro, ya todos hemos pensado eso De mi parte es una oportunidad que yo también espero Porque sinceramente mi ida a banca no fue lo que yo quería Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo Quien vuelve a su equipo es el gladiador ¡Ya! ¡Ya! Me habla de tres participantes que sueñan con volver Que son tu persona, Joan y Diego Bueno, sí, no, somos tres competidores Se puede decir que somos uno de los tres competidores buenos también del equipo Los tres aportamos ¿Has hablado con tu equipo? ¿Crees que te apoyarían para que retornes? No he hablado con nadie, pero cada uno tiene su propia decisión Todos ven competir a todos los gladiadores Y creo que, en mi opinión, soy el que más aporta Soy el que más aporta Estoy confiando plenamente en mi equipo Sé que aporto más que ellos Sé que tengo más condiciones para una final Ya he ganado una, así que estoy listo para otra más Y espero que así sea y yo vuelvo a la final Los de banca quieren volver por la puerta fácil, ¿no? Entonces, nada, esperar que lo que pase, ¿no? En caso de que se diera, hay tres grandes candidatos Tres posibles candidatos que sueñan con estar en las finales ¿Cuáles son los candidatos? Jorge, Diego, Joan Ellos nos han dicho que esperan este destierro para poder volver Que es una posibilidad Me sorprende de Joan y Jorge, ¿no? Que son mis amigos que quieran el destierro, ¿no? Pero bueno, es que va a pasar lo que tenga que pasar Yo he luchado mucho por mi camiseta La he cuidado, la he peleado, la he sudado Y bueno, por eso la tengo Los de banca quieren volver por la puerta fácil, ¿no? Los de banca quieren volver por la puerta fácil, ¿no?